Busquen este video, ya está en las redes sociales, en Las Vegas, iban unos hombres por la calle, arios, ellos se sentían, uno de ellos en su pecho traía las siglas KKK, no dos, tres, tres, no dos, que significan Ku Klux Klan, que son los supremacistas blancos, entonces en Las Vegas iban por la calle y empezaron a insultar a un grupo de latinos, que dicen ahora que son mexicanos, el cuate les insultaba y además les presumía su tatuaje y su playera, su playera es de una liga de peleas de la UFC, son peleas de artes marciales, creo que entran a un cuadrilátero, y se dan patadas y golpes y él presumía su playera como que era luchador de esa liga, no contaban con que los mexicanos somos más buenos. Si somos más que ellos, están perdidos. No, somos más buenos, en plena vía pública se desató la rebambaramba, decían, y que les dan una paliza a los mexicanos a los gringos, bastaron menos de 30 segundos para dejar en el piso a los racistas, por decir, sucios mexicanos, y el hombre que presumía de su playera de la UFC, que es una liga de boxeo, se hacía conchita y se protegía de los golpes que le daban los mexicanos. Ahí está el video, lo puede ver en Las Vegas. Ya no quería recibir otra dosis de puñetazos el hombre, y por eso estaba encogido. Ahora el video tiene un montón de me gusta, si lo están comentando, y lo están reproduciendo en las redes sociales, porque los colegas del racista también quedaron tirados en el piso. 36 segundos dura este video, en Las Vegas, Nevada. Dicen los que viven en Estados Unidos que en efecto, los estadounidenses nativos, los gringos, nos tienen miedo a los mexicanos. Ellos cuando se pelean, nada más se insultan, pero es rarísimo que lleguen a las manos. Los negros se insultan muy feo, pero no llegan a las manos, fíjense, y verán. Y el mexicano no se anda con cuentos, decimos nosotros. Sí, y el mexicano tiene sus artes marciales. Está el famoso patín mixteca. Como es, Mario. Es una patada a la quijada, así. Y el otro también, y por supuesto está el descontón. El descontón simple o con tope. El cabezazo. La nariz. Sí, les tienen miedo a los mexicanos, me decían. Por eso, en una, los mexicanos no insultan, sino se bajan a los golpes. El mexicano solo no se pelea en Estados Unidos si no tiene papeles. Pero si tiene papeles, se baja y se pelea. Bueno, entonces aquí ganamos. México contra Estados Unidos, 1-0. Es que quiero que pongan fanfarrias. Quiero que echen las, que suenen las campanas. Yo se los dije. Conste que no es por darme las de muy, muy. Pero me da gusto, se los dije que iba a suceder. Donald Trump, nominado al Premio Nobel de la Paz 2021. No, no es cierto. No, no es cierto. Acaba de darse, luego de que apoyara el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, acaba de anunciar la cadena Fox News Radio. La Academia Fox News es una broma. En serio, en serio. Pero esto dicen que es el Parlamento noruego el que está proponiendo eso. Claro, ellos reciben propuestas y obviamente las transmiten y las anotan. Pero eso no es garantía de nada. Se lo van a dar. Si se lo dieron a Obama por algo que no hizo. A Obama se lo dieron y no hizo lo que prometió. No se lo merecía. Se lo dieron sin que hubiera hecho nada. Esa es una terrible falla, obviamente, del tribunal. Pero en este caso sí hay antecedentes. Mira, su negativa a apoyar la conferencia de París, el acuerdo de París sobre el cambio climático, su negativa a reconocer que existe el cambio climático, lo inhabilita a recibir cualquier tipo de reconocimiento por parte de una organización civilizada. Puede ser Liliana. Toda esa mala política que he manejado con respecto a lo de las armas nucleares, en donde él se sale de ese acuerdo, pero a la vez hace que se castigue de alguna manera a países como Irak o Irán, que también dicen, bueno, Estados Unidos nos está exigiendo que bajemos nuestro armamento nuclear. Pero ellos siguen produciendo y moviéndose bajo ese terreno. Entonces, ¿cuál puede ser que él sea un candidato? Yo creo que ahí es Trump pronunciándose para recibir ese premio. Él es el mismo que se mandó ahí. Y no revela absolutamente nada eso. Una mujer llegó al Hospital General, aquí en México, embarazada, trillizos. Y en el quirófano, de repente, pues se sueltan las confesiones en ese momento. Uno ahí confiesa todo lo que ha hecho mal y lo que ha hecho bien. Y que les dice, el papá de estos muchachitos tiene COVID. Y vámonos, la alerta general, porque ya había tenido contacto con enfermeras, con doctores, y todos aislados y todos a hacerse la prueba del COVID. ¿Y ella no tenía? Pues, ahora están esperando. No sabían. No sabían. Ay, qué otro. Ella dijo, mi marido tuvo COVID. Pero no sabían de ella, si estaba mal, si estaba bien, quién se contaminó. Ya trajeron a los niños y todo, sin ningún problema. Pero ahora todos sometidos al examen y en espera de los resultados, porque en ese momento se le ocurrió confesar. Tal vez si confesaba antes, temía que no la fueran a querer atender, que le pusieran más trabas, que la mandaran a otro lado. Y, como sea, el nacimiento de trillizos implica más trabajo que el de un parto individual. Entonces, probablemente por eso confesó, hasta que ya no había forma de dar marcho atrás para la atención que tuviera que recibir. Mal hecho. Mal hecho. Muy mal hecho. Eso está pidiendo una de las enfermeras que está ahí. Dice, nos metieron en problemas gravísimos. Se cierra una parte importante del hospital, se detiene una parte importante del personal que está ahí, solo porque no se le ocurrió decir. La enfermera dice ahora, no nos mientan en este tipo de sintomatología. Realmente nosotros no podemos descartarlo más que confiando en ustedes. Pero, además, en todos los hospitales tienen prevista esa situación. Niños han seguido naciendo durante toda la pandemia, pero los hospitales... Y mujeres han estado embarazando durante la pandemia. Claro, pero los hospitales toman... No, esto fue un poquito de mala fe, de ignorancia, de algo, pero sí, en verdad fue muy grave y puede derivar, todavía puede derivar en algo delicado. Peor, era mejor aislarla a ella desde el momento en que entró para todo el servicio y la asistencia y que el equipo se preparara con una máxima protección, independientemente de la que usualmente tienen en esta situación, a que ahora se tenga que paralizar, se tenga que invertir tiempo en hacer los estudios, esperar los resultados. Fue una canallada de parte de ella. Y no creo que le hubieran negado el servicio. No. No, no, no. No se lo hubieran negado. Hablamos de trillizos, lo que mencionas, a ver, le han seguido naciendo a niños y a nadie se le ha negado el servicio. Sí, toda la pandemia. No fue un canallada. Sí. Una canallada. Mientras tanto, en Querétaro, acaban de dar de alta a un paciente de COVID. 106 años. Ay, ay, ay. Ya se fue a su casa, dijo yo ya. Y sí, pues lo dieron de alta. Y se fue a su casa. El día. Como si nada. 106 años. Nació el 2 de mayo del 14, Mario. Sí, yo creo que a partir de cierta edad ya se recupera la situación normal de resistencia. Es decir, todas las debilidades que permiten que en cierta edad ya medio avanzada, pero no mucho, se vuelvan especialmente vulnerables, desaparecen. Porque hemos oído muchos casos de centenarios que no se mueren como uno esperaría, ¿no? Pues qué bueno, qué felicidad que lo dieron de alta. A los 106 años, ya te ganaste el derecho de aplastarte en tu sillón. Esto se va a poner complicado en Ensenada. Yán, de 78 años de edad, y su esposa, Kathy, se hospedaron durante la última semana de agosto en una casa cercana a El Socorrito, al sur del poblado de San Quintín. Ella estuvo en comunicación con su hijo, Robert, y le avisó que planeaban explorar una mina de oro o visitar una playa, porque ellos son originarios de San Diego, California. El 31 de agosto se perdió toda la comunicación. Acaban de encontrar sus cuerpos. Ayan, 78 años. Kathy, 65. Estaban de turistas. Allá. Ellos habían trabajado en Chula Vista, una ciudad fronteriza con Tijuana, Baja California, de acuerdo a la familia. Y con frecuencia viajaban con fines recreativos a El Socorrito, donde ellos habían alquilado una casa por lo menos frecuentemente durante los últimos 35 años. Pero acaban de encontrar en Ensenada a esta pareja estadounidense. Y me parece gravísimo, porque es una muy mala publicidad. Allá en Ensenada y en toda esa zona del norte de México hay mucho turismo, turismo, le llaman, de adultos mayores estadounidenses que compran departamentos que venían antes en casas rodantes. Pero aquí vienen porque les garantiza que hay servicio médico, todo lo que necesiten y una vida plena. Pero gastan muchos dólares en vivir en México o en venir por temporadas muy largas. Vamos a ver qué pasó con estos y los quisieron asaltar, extorsionar. Pero es muy grave que encuentren sus cuerpos ahora y que lleguen esas noticias, porque mata el turismo en México que de por sí está de capa caída. Es terrible. ¡Gracias por ver el video!